Es que es un amigo, más allá del tema político, porque he discutido algunas cosas con él que me parecen que no es tan bien como ahora mismo. Lo de la reelección lo hablamos, lo convencí de que no debía ir, pero bueno, había otros, que el proceso de cambio, que los 500 años, y ahora se están peleando entre ellos, porque Álvaro decía, no, ¿cómo, Evo? Yo ya había, lo había convencido de que no iba a ir a una reelección, lo habíamos hablado bien, técnica, jurídicamente, porque como yo he estudiado Derecho, igual expliqué cómo era el asunto. Pero él, Evo Morales, como Evo Morales, es otra persona. Evo Morales como presidente es otra persona. Debe ser natural que cuando uno es jefe tiene que hacerse sentir algo de autoridad, eso es natural, pero en él era extremo, ¿no? Y quien ha visto Evo Pueblo se da cuenta al verdadero Evo Morales, cuando te grita, te grita, cuando te habla, te habla, ¿no? Evo Morales, es un hombre que en mucho tiempo me ha escuchado, se han hecho cosas, yo le decía siempre, Evo, el futuro de Bolivia es caminos y salud. Y después, para el segundo periodo, dije, sigue siendo caminos, porque estamos invertebrados, tenemos que tener a todo lado caminos, salud, y hay que meterle agua, porque va a haber una verdadera guerra del agua en el mundo, no solo en Bolivia, dije. Tenemos que prepararnos, trabajemos. Y digan lo que digan, ¿quién hizo Misicuni? Evo Morales, digan lo que digan. ¿Se no o que no se no? El que hizo Misicuni es Evo Morales. Y hoy, en este tiempo de lo que es la crisis hídrica en Cochabamba, si no había Misicuni, yo creo que nos agarrábamos de los cabellos. Porque acá, el tema del agua en Cochabamba siempre ha sido un problema. Por eso, en 99% de las viviendas hay tanques o elevados o subterráneos. En La Paz, por ejemplo, no tenían ese grito. Allá tenían agua las 24 horas, ¿no? Y cuando ha pasado que no había, recién ahora tienen tanques, porque saben que hay que tener reservas de agua, ¿no? Y acá, con eso, se hizo Misicuni. Y en este tiempo, Misicuni le está salvando. Tenemos agua para dos años que no lloviera. Más bien este año ha llovido. Se ha recuperado hasta un 89%. Que es bueno, o sea, nos amplía un poco más el horizonte de tener agua. Aunque todo el mundo quiere agua. Es como una vaca que está cargada de leche. Y todos quieren agua de esa vaca, ¿no? Entonces, eso tiene un proyecto, tiene un fin, que ahora es una realidad de esta sala. Entonces, en esa parte, Evo escuchó, por ejemplo, lo hizo. Cosas de salud. Terminamos, lamentablemente, con esta construcción del estadio, acá en el hipódromo. Le hice cambiar el proyecto, pero el famoso Batán. No, Evo, no da este estadio en la estructura, ¿no? Para acá, ¿no? Tiene que ser otro. E hicimos, similar al estadio de Wembley, de Inglaterra, el mismo proyecto. Lo teníamos ya cuadrado, ¿no? No era circular. Cuadrado, hermoso. Porque yo le dije, mira, Evo, yo he ido. He ido al estadio de Boca, a los que más me han llamado la atención. El estadio modelo, que se llamaba de Guayaquil, que ahora tiene otro nombre. El estadio de La Liga, por ejemplo, ¿no? Que son prácticamente, el de Melec. Por fuera no ves un estadio si no fueran las torres de luz. Es un edificio, es un edificio, ¿no? De afuera, ¿no? Pero, sin embargo, por las torres de luz te das cuenta que es un estadio. Y eso le decía, Evo, los estadios son así. Por eso tiene, le decía siempre, Maradona tiene su palco en Boca. Y eso hay que apuntar a eso. Pues tiene que ser un edificio que de fuera comercialmente nos sirva y dentro sea el campo de fútbol. Y por eso hicimos el estadio de Wembley. Se quedó en proyecto, ¿no? Hoy por hoy va a ser la Ciudadela de la Salud. Que, Dios quiera, sea la realidad. No podemos hacer ni el primer hospital de seis que tienen que haber. Y ahí le dije, bueno, Evo, Cochabamba y el país necesita un hospital de emergencias. No hay en ningún departamento. No hay un hospital de emergencias, que sea específicamente de emergencias. Acá tenemos el complejo hospitalario Viedma. Entonces eran seis camas de terapia intensiva. Eso, mucha gente se ha muerto por falta de una cama de atención en terapia intensiva, ¿no? Entonces le dije, ahora con Iván Canelas logramos aumentar, creo que son como 14 camas, ¿sabes? En terapia intensiva, ¿no? Pero imagínense si tuviéramos un hospital así de emergencias. Pura emergencia. Terapia intensiva, terapia intermedia. En Bolivia no hay terapia intermedia. Nos dice, está en terapia intermedia y está en la sala común. Lo he vivido en carne propia con mi hijo, ¿no? Terapia intermedia ya es una cama común. Entonces hay cosas que aquí nos faltan. Que escuchó Evo, hicimos el proyecto, pero quedó el proyecto, lamentablemente. Nano, ¿llegaste a trabajar con Evo durante su gobierno? No, estuve cinco días que me invitó a Palacio. Estuve en Palacio. Me invitó a la posesión por el tiempo que habíamos convivido juntos, porque se quedó acá en la casa también, él dormía acá. Me invitó a su posesión. Me quedé unos días viendo sus actividades, pero yo no llegué a trabajar, trabajar ni para él ni con el gobierno, digamos, ¿no? Solo estuve de invitado. Como que se cumplieron los días de invitado y volví nomás a mis actividades y el que hasta ahora sigo, ¿no? Haciendo periodismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!